Debajo de la tierra vivía un semidios De hombre era su cuerpo, de topo su tez Raptó a una doncella que a su túnel llevó Aunque no era diosa, de ella se enamoró El dios y lineo a su hijo ordenó Que mate al minotomo y rescate a la volta La dulce moncella desapareció Llevando en sus brazos el gran corazón Tal vez aquí abajo lo escuches latir Y así su presencia aún puedas sentir